Yo creo que el día que nació Pedro Sánchez ya estaban criticando a Pedro Sánchez. No se recuerda tanto insulto, tanta descalificación, tanta obsesión. Yo veo lo que veo y digo, oye, el PP va a acabar hablando bien de mí. Bueno, yo creo que me he venido arriba, eso va a ser casi imposible.